¡Este hallo aquí! ¡Este hallo aquí! ¡Este hallo aquí! Ha finalizado el partido entre Alcañiz y el Maceleón con victoria alcañizana por 8 goles a 0. Una victoria que hace que Alcañiz a 5 jornadas para que acabe la temporada 2016-2017 consiga ser campeón de liga y además lo más importante conseguir el ascenso de categoría. Roberto Portugues, míster. Muy buenas. Muy buenas. Ya esto ya se ha acabado, esto es una maravilla y el objetivo ha cumplido. Sí, la verdad es que desde el principio de temporada estábamos esperando que llegara este momento de lograr el ascenso y el objetivo y súper contento. Muy contento por los chavales, por la afición y por la directiva que se ha volcado con nosotros. ¿Ha sido más fácil de esperar o no? El ascenso no, a pesar de que la gente piense que el grupo 4 es muy facilito, pero yo creo que hay que competir, hay que ir a campos muy difíciles, muy pequeños, campos de tierra. Es complicado, es complicado estar hasta el final ahí peleando. Bueno, ¿qué destacarías del equipo, del grupo? Bueno, pues al final destaco que a falta de 5 semanas seguimos estando los 19 entrenando, hacer la convocatoria me cuesta horrores, o sea, destaco el compromiso de todos los chavales y las ganas que tenían por ayudar. Bueno, compromiso que aceptaban al comienzo de la temporada, ya por el mes de agosto cuando comenzaban los entrenamientos y que sigue ahora mismo a falta de 5 jornadas para que acabe la temporada. Sí, sí, o sea, estoy súper contento con ese sentido porque los chavales están todos muy volcados y bueno, yo imagino que este bloque se mantendrá de cada año que viene. Bueno, además que bonito también al principio del partido hacerle el pasillo a los chavales benjamines que también hace un par de semanas lo grababan en su campeonato. Sí, 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 la verdad es que es precioso porque es el presente somos nosotros, el futuro son ellos y la verdad es que ver que el club sigue creciendo y sigue haciendo las cositas bien pues es fenomenal. Bueno, quedan 5 jornadas, el objetivo principal está cumplido, ahora intentar a lo mejor terminar la temporada imbatidos, complicado pero se puede realizar. Sí, 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 una vez conseguido este objetivo pues la idea es ser el primer equipo que no pierda ningún partido y en eso nos vamos a volcar, a seguir trabajando hasta el final y que a ver si los chavales pues lo consiguen. Una fiesta gorda. Fiesta gorda, fiesta gorda seguro, sí, sí. Alberto, gracias. Gracias a ti. ¡Gracias!